Este encuentro con una veintena de asociaciones de mujeres es sólo el primero. El objetivo... Construir un programa abierto, un programa que tiene lógicamente una componente progresista. Basado en los seis ejes que planteó en la investidura. Feminismo, empleo, digitalización, transición ecológica, reto territorial y lucha contra la exclusión social. Fracasado el primer intento, Sánchez explora otras fórmulas. Hay muchas alternativas. Hay alternativas que se están explorando también en otras partes de Europa. Un gobierno a la portuguesa que Unidas Podemos ya ha criticado en Twitter. Echenique cree que lo que busca es acaparar el poder sin negociar. Para otros, Sánchez usa a la sociedad civil para presionar a los de Pablo Iglesias. No, para nada. No, no, en absoluto. Mensajes también para la derecha. Yo creo que todos tienen que poner de su lado. Y eso no significa que me tengan que apoyar. Al contrario, simplemente facilitar la formación de un gobierno. Ábalos, en la SER, ha negado que ningún estratega socialista esté buscando elecciones. Nosotros no queremos elecciones. ¿Sabe lo que significan unas nuevas elecciones? Para el país, pero también para la propia organización. Esta tarde se reunirá con representantes de la comunidad científica y en los próximos días completará hasta media docena de encuentros para cerrar su nuevo programa.